Citro Karaoke, 10.30 de la noche, concierto de Julio Sánchez, 10 minutos con Magui, informando de la Teletón Todo lo del jueves en el Bingo Multicolor, y disfruta de una hora en vivo desde Grammys Karaoke El 2 de septiembre, primera semifinal de Cantando por un Millón Grammys Karaoke, 5 de la tarde, entrada 2000 colones La barra más grande, ganas, botella de whisky Te invitan sin complejos, Canal 7 y 33 Joyería Calderón, Old San Pedro y Avenida Central Bingo Multicolor, donde venir ya es ganado Grammys Karaoke, viernes y sábado hasta las 7 de la mañana Joyería Santo Domingo, Heredia Centro Citro Karaoke